buen día tenemos sistema nuevo porque me tengo que autorizar chicos me quedé más sola en el día de la madre bueno no me acuerdo como padre bueno que eso así que está la otra estamos siendo un piloto automático y una una prueba una cosita porque la realidad la van a ver distinta lo lamento no vamos a tener tanta cosa pero vamos a seguir acá nada nos va a frenar que debe ser hoy algo muy 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 fácil unos al favoritos de manteca esto lo tienen que hacernos pues no me digan algo difícil necesitan batidora batidora y les voy a contar los ingredientes 170 gramos de manteca tenemos 100 gramos de azúcar impalpable 250 gramos de harina y un huevo tan fácil como se miren que pocos ingredientes si quieren un chorrito de esencia de vainilla y nada más dulce de leche obviamente para rellenarlos y azúcar impalpable si quieren para explorar los nada más que esto ya arrancamos con esta receta vamos a la batidora manteca blanda tiene que estar bien blanda como está haciendo mucho calor ahora estábamos fácil a seguir en la época del frío y ahí todo cuesta más 100 gramos de azúcar ahí va empezamos a trabajar como siempre estas masas se tienen que hacer como una crema si no tienen azúcar impalpable puede ser azúcar común sí obviamente pero queda más delicada la masa con azúcar impalpable a mí me gusta muchísimo más bueno hacemos que esto trabaje que sea una crema y después que se hace una crema incorporamos huevos y es una crema entre azúcar y la manteca le vamos a agregar un huevo entero trabajamos bien hacemos una buena incorporación de la manteca azúcar y huevo y ahora vamos con harina bueno esto ya está se tiene que hacer una crema como siempre les enseñe entre manteca azúcar y huevo y esta masa no no se tiene que amasar les cuento que también hoy estoy grabando la receta de roger pero es para los miembros de mi canal así que como haces para verla lo único que tenés que hacer es ir donde dice suscribirse al canal al lado dice unirse por lo general en la compu no todos los teléfonos no tienen entras a unirte y te puedes unir por un te suscribes por un solo mes por mil pesos y puedes ver la receta del red velvet del rogel de los dos tipos de cheesecake de pan dulce de budín de rosca hay millones de recetas para vos ahí y te puedes suscribir para un solo mes no es que estás mucho tiempo suscripto por un mes y te das de baja y listo y entraste hay un curso entero de masa madre está buenísimo formamos la masa como siempre este tipo de masa tienes que tener una bolsita tenés que tener papel film o algo porque esta masa sí o sí tiene que ir a descansar a la heladera 40 minutos una hora aproximadamente ahí va salen un montón de alfajores tenés que las tapitas son finitas va esto es a gusto los verdaderos son finitos voy a formar la masa ahí vamos y lo voy a envolver en film y me voy a ir a la heladera cuando esto esté listo nos vamos a encontrar y vamos a cortar las tapitas yo le doy la forma directamente en el papel film para no tocarlo tanto porque no son pura manteca porque como se llaman de manteca hacemos así juntamos todo esto estamos acá nos limpiamos en los deditos así lleva así tiqui 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 acá cortamos y acá mismo formamos todo esto va al frío nos volvemos a encontrar cuando esté bien 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 fría y cortamos bueno masa que enfrío tiene que estar bien fría necesitamos una placa que le uní le voy a poner un poquitito de harina abajo porque al ser de manteca no estamos en manteca y nadie tengo un cortante a mí me gustan todos los bajos y sean grandes porque van a ser finitos qué es ocho centímetros de diámetro siete y medio por ahí andamos bueno agarramos esta masa la trabaja le damos un poquitín de temperatura para unirla de nuevo harina estiramos vamos como todas estas preparaciones de mucha manteca a mí lo que me gusta es lo siguiente agarrar cortar poner en la platita y llevar al freezer por lo menos un minutito más para que enfríen bien alta este es el grosor que necesitamos ahí vamos ahí está cortamos las tapitas a mí me gusta que sean bien finitas ponemos una capa de dulce de leche espolvoreamos con azúcar impalpable y listo se van a cocinar muy rápido en el horno ahí vamos bueno sigo cortando estas tapitas las vamos a poner en la placa y cuando las dejo dos minutitos dos minutitos en el freezer o heladera y de ahí me voy horno 180 grados 10 15 minutos van a estar listas listas las dejamos enfriar y armamos estos estos espectaculares así tienen que quedar las tapitas medias doraditas pero no tanto me gustan así medias blanquitas las dejamos enfriar y vamos a armar estos súper alfajores bueno ya tenemos las tapitas que están frías y hermosas lo que voy a hacer es rellenarlas con dulce de leche así con una manga para que les quede bien prolijita arrancándoles del borde y van hacia el centro ponemos otra tapita y miren lo que es este alfajorcito divino que lo único que voy a hacer por fuera es espolvorearlo con azúcar impalpable nada más nada más sigo armando ahí va muy bien hoy un día intenso de recetas como les conté estamos grabando el rojel también para los miembros del canal no se pierdan esa receta porque salió espectacular ahí va tienen que ir y unirse al canal vamos a poner así hay uno ahí estamos un cernidor un coladorcito lo que tengan a mano azúcar impalpable dios divinos divinos estos alfajores riquísimos espero que les haya gustado esta receta y nos vemos mañana otra súper receta en nuestro canal de youtube buenas y santas pasteles